EMERGENCIA SPD Power Rangers, SPD, Power Rangers al rescate Power Rangers, SPD, Power Rangers al rescate A tu lado están, solo los que van al universo a salvar No importa el lugar, o si lejos estás, solamente llama Fuerza espacial, fuerza espacial, fuerza espacial Super patrulla, lenta Power Rangers, SPD, Power Rangers SPD, Power Rangers al rescate Power Rangers, SPD